¡Suscríbete al canal! Aquí podemos ver ya gran parte de las personas que nos acompañan de diferentes estados como Nayarit, Monterrey, San Luis Potosí. Bueno, acá anda el maestro Manuel Carrano. Bienvenido maestro. Un saludo ahí para toda la humanidad. Bueno, sigue llegando todavía la gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!